El incendio de hierba seca a un costado de la avenida Constitución, a la altura de la avenida Benito Juárez en el centro de Monterrey, movilizó elementos de bomberos de Nuevo León ante las afectaciones que hacía el humo a los automovilistas. Las autoridades recibieron el reporte del incendio, el cual fue al lado del río Santa Catarina, lo que hacía que el humo se fuera a los carriles express de Constitución y afectara la vialidad. Las hierba seca, suficiente para ocasionar problemas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.